Decir que no se ha parecido un discurso que podría haber suscrito Mariano Rajoy de principio a fin. Yo supongo que Felipe de Borbón intenta representar a todos los españoles cuando prepara un discurso de Nochebuena, pero creo que es obvio que ayer no lo consiguió. Empezó hablando de las personas afectadas por las lluvias torrenciales y a continuación empezó a hablar de la crisis económica como si se tratase también de un fenómeno meteorológico, dejando así fuera del discurso a millones de españoles que saben que no se trata de una crisis, sino que se trata de una estafa. Creo que hay que decir que claro que la población de nuestro país ha demostrado abnegación y ha demostrado fuerza y ha demostrado solidaridad para luchar contra la crisis. Claro que nuestros servidores públicos, como ha dicho el Rey, nuestras médicas, nuestras maestras, nuestras científicas han hecho un trabajo de primer nivel a pesar de todo y son la verdadera marca España. Claro que las familias españolas han evitado que muchos acaben en la indigencia, pero digamos que esto no es una tormenta lo que ha pasado en nuestro país y desde luego no se sale del pozo con pensamiento positivo y con buenas intenciones. Gracias. Gracias.